En mis vídeos anteriores les enseñé a hacer humitas dulces, así que muchos me pidieron hacer la receta de humitas saladas, así que me he animado a compartirles la mejor receta de humitas saladas para que disfruten en casa y sorprendan a sus comensales. Bienvenidos cocineros nuevamente a mi canal, hoy día les tengo la receta más deliciosa de humitas saladas que son súper fáciles y deliciosas. Ahora vamos a empezar sacando todos los granos del choclo, gracias a Dios he encontrado este maíz, no es maíz peruano ya que ustedes que me siguen saben que soy de Perú, pero he encontrado este choclo en una tienda china y bueno el olor está increíble y ya he sancochado uno y está muy delicioso. Así que ya saben si están en el extranjero también ustedes pasen un ratito por estas tiendas asiáticas y busquen este choclito congelado que van a hacer sus humitas súper deliciosas. Las pancas que yo he comprado están un poco duras, así que para ablandarlas voy a colocarlas en agua caliente por aproximadamente unos 4 minutitos. vamos a añadir todos los choclos en nuestra licuadora y vamos a procesarlo con un poco de leche evaporada o si no tienen leche evaporada pueden usar leche fresca. Si ven que es un poco difícil al momento de licuarlo con una paleta de repostería o con lo que tengan a la mano pueden ir licuando. Obviamente al hacer humitas o incluso tamales tenemos un molino o una máquina que pueda moler ya sea una procesadora etcétera pero si no tienen como en mi caso pueden usar la licuadora. También como han visto le he agregado mantequilla derretida que le va a dar muchísimo sabor. Si no quieren mantequilla pueden agregarle aceite vegetal. Para estas humitas saladas también vamos a usar queso, en mi caso yo estoy usando el queso cheddar, ya ustedes pueden elegir un queso de su preferencia. Para estas humitas saladas también vamos a hacer un aderezo básico que es con cebollas y también ajos. Vamos a cortarlos en cubitos muy pequeñitos y luego lo vamos a cocinar en aceite por unos minutitos. Para el aderezo es muy fácil, agregamos un poco de aceite vegetal o aceite de oliva para cocinar en la sartén. Luego vamos a añadir la cebolla y voy a cocinarlo por unos 6 a 7 minutitos. Pasado ese tiempo le voy a agregar el ajo picado y voy a cocinar unos 3 minutitos más. Al final terminamos agregándole la pasta de ají amarillo que le va a aportar muchísimo sabor a la masa de humitas saladas. Cocinamos la pasta de ají amarillo por aproximadamente unos 3 a 4 minutitos. Recuerden que la receta ya está en vídeos antiguos y también si desean aprender esta receta de humitas saladas todo está en la cajita de descripción del vídeo. Nuestro aderezo ya quedó listo, ahora sí le agregamos a la masa. Ahora le voy a añadir un poquito de polvo de hornear para darle o ayudarle mejor dicho a darle más volumen y también la sal. Mezclamos todos nuestros ingredientes y ya tenemos la masa para humitas saladas. Para armar las humitas saladas es lo mismo que para las humitas dulces. Vamos a agregar unas 3 a 4 cucharadas más o menos, recuerden que las humitas son pequeñas, no son grandes como los tamales y aquí vamos a añadirle el quesito por el medio. Si desean pueden cubrirlo nuevamente con una cucharada más o si no tal cual cerrarlo. Recuerden que las humitas no se amarran solamente los tamales pero si lo van a cocinar en el instant pot o en una olla a presión si les sugiero que lo amarren ya que usualmente como es tan fuerte la carga de calor puede que se les desparrame. Entonces sí les recomiendo amarrarlo si lo cocinan de esa manera como yo lo voy a hacer. Aparte me ahorra mucho tiempo cocinarlo a olla a presión aproximadamente son unos 15 a 20 minutos mientras que si lo cocinas en una olla normal a vapor puede ser de 40 hasta una hora. Ya tenemos las humitas saladas listas yo lo voy a llevar a mi olla a presión y lo voy a cocinar unos 15 a 20 minutitos. Como dije si lo cocinas en una olla normal 40 minutos o va a depender mucho de la cantidad y el tamaño que estás colocando. Cocineros así han quedado estas humitas saladas que pueden ir muy bien con una salsa criolla. Ya saben si quieren más recetas deliciosa no olviden dejarme su like, comentar el vídeo y compartir. Cuídense mucho y nos vemos en otra receta. Chao. Chao.